El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego oficializó la feria denominada Expo Amazónica Huánuco 2023 que se realizará del 21 al 24 de septiembre en el campo ferial de Playa Tingo de la ciudad de Tingo María en Huánuco. La feria tiene por objetivo generar oportunidades de negocios, articular la oferta de la región amazónica con la demanda nacional e internacional entre otros. Asimismo el Midagri fijó la cuota anual de exportación de llamas y alpacas correspondiente al año 2023 siendo de 500 ejemplares para las alpacas y 200 ejemplares para las llamas como máximo considerando los topes por especie, raza, color y finura de fibra. La descripción se establece en el cuadro que está publicado en su sede digital. Por último el Ministerio de Vivienda aprobó el Manual de Operaciones del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población urbana mediante la actuación coordinada y concurrente con los gobiernos locales y la comunidad barrial. El manual consta de tres títulos, 37 artículos y dos anexos y se encuentra publicado en la sede digital de dicho ministerio.